Diomar Velázquez, secretario de Movilidad del Departamento del Norte de Santander, habló de cómo avanza el decreto de la internación de vehículos para el departamento, en el cual afirma que hasta el 31 de diciembre hay plazo para llenar el formulario que dan los seis municipios autorizados. La internación está vigente, hacemos una invitación a todos los propietarios de vehículos venezolanos para que se acerquen a las alcaldías que están inicialmente autorizadas por el Gobierno Nacional para que procedan a hacer la internación, está vigente hasta el 31 de diciembre que es el segundo plazo que dio el Gobierno Nacional y las alcaldías que están habilitadas en estos momentos son Cúcuta, Villa Rosario, Patios, el municipio de El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander que son los que hacen parte de la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo. Estos son los únicos municipios habilitados legalmente por el decreto para poder realizar la internación. se tienen que acercar a la Secretaría de Hacienda de estos municipios y consultar si ya estas alcaldías tienen en sus páginas web los respectivos formularios para poder realizar la respectiva internación, obvio, haciendo claridad que deben anexar a este formulario todos los requisitos que exige el decreto como tal. ¿Este es el último plazo o que tenemos, quienes tenemos vehículos venezolanos? ¿Qué instrucciones tienen del Gobierno Nacional? El Gobierno Nacional actual en este nuevo gobierno no se ha pronunciado frente a este decreto, a esta normatividad. Yo diría que es el último plazo que hay porque el plazo inicial que fue junio ya venció. Hay una inquietud sobre las personas de que cuántos años es la internación. El decreto establece cinco años, probablemente dos años más, máximo serían siete. Esto también dependerá de lo que pase con la frontera con Venezuela porque aquellos vehículos que no quieran realizar la internación deben retornar a su país de origen pero en estos casos materialmente y físicamente es imposible por el cierre de fronteras. Se esperará que el Gobierno Nacional revise el decreto y mirará que si realiza ajustes o no al decreto. Por ahora el plazo vence el diciembre del presente año. Doctor Omar, ¿qué ventajas se tiene con la internación de vehículos? Porque el gobernador del departamento, el secretario de Hacienda del departamento Martín Martínez siempre pelearon, hablando en buenos términos, con el Gobierno Nacional para que hubiera una ventaja a quienes tenemos vehículos venezolanos el poder tener el privilegio, el derecho de poder ingresar a más allá del departamento norte de Santander. Bueno, digamos inicialmente pues es legalizar una situación que se ha venido por costumbre se ha venido acolitando acá en las zonas de frontera que era el paso o el tránsito de vehículos de procedencia de Venezuela en nuestro territorio. El impuesto que pagarían sería el 50% de lo que paga un carro colombiano. Inquietudes como la que usted ha manifestado, las conoce el Gobierno Nacional, están en estudio porque el decreto hasta ahora permite la circulación solamente en el departamento en donde se realice la internación, no puede salir hacia otro departamento del país inquietud que manifestaron los propietarios y que ya es de conocimiento del Gobierno Nacional y muy probablemente pueda haber un pronunciamiento en poder ampliar la circulación de estos vehículos a otras zonas del país. Por ahora solamente podrán circular en nuestro departamento y la idea es que, y la intención del decreto es poder legalizar una situación que se viene presentando hace muchos años que es la circulación de vehículos que son procedencia de otros países.